En esta oportunidad vamos a escuchar a la asambleísta Sergio Cerda quien manifestó que las bases y los más militantes 1, 2, 3, grabando En esta oportunidad vamos a escuchar a la asambleísta Sergio Cerda quien manifestó que las bases y la militancia del MAS y PSP están firmes firmes con la convocatoria para el nuevo congreso del instrumento político este nuevo congreso pues cumple con toda la legalidad mencionaron claramente a que este congreso arcista tiene legalidad de la ley también vamos a escuchar a David Beisaga quien mencionó que el tribunal supremo electoral no ponga excusas para que no ponga excusas ahora se va a realizar un nuevo congreso del instrumento político así es el MAS y PSP siempre se ha caracterizado no solamente por tener la legitimidad de nuestras organizaciones el respaldo del pueblo boliviano sino por cumplir al pie de la letra absolutamente todo lo que hace a la legalidad en ese sentido es que tras un largo debate nuestra dirección nacional nuestras direcciones departamentales nuestros movimientos sociales legítimamente constituidos han tenido un largo debate entre ayer y hoy y han determinado la convocatoria a un nuevo congreso para las siguientes semanas en el municipio de Villa Tunari todos ya desde ya hacemos preparativos para asistir a esta nueva cita de democrática en la que vamos a prácticamente continuar en lo que ha sido el congreso de la OCAEñe que tenía también absolutamente toda la legalidad y legitimidad las observaciones al congreso de la OCAEñe que ha hecho el tribunal supremo electoral son francamente ridículas se dice que el compañero Evo no tenía militancia en el MAS y PSP cuando ha gobernado el país a nombre de nuestro instrumento político que no tenía aportes cuando ha presentado las respectivas certificaciones bancarias que desmentían en absoluto estas versiones este nuevo congreso tiene el desafío de buscar como lo ha señalado el hermano Evo un nuevo marco de unidad del movimiento popular que está ciertamente unido en las bases las Bartolinas nuestros hermanos de la Confederación de Trabajadores Campesinos los interculturales el CONAMAG el CIOC todas las bases de estas organizaciones están unidas con el MAS y PSP y el liderazgo de nuestra dirección nacional y es simplemente el gobierno sus operadores y dirigentes prevendales y otros impuestos por la violencia que pretenden dividir al instrumento político esto no va a ser posible vamos a ratificar nuestra unidad y nuestras propuestas además para Bolivia en esta nueva cita democrática que se ha convocado sin embargo denominados arcistas han señalado de que van a continuar con su congreso puesto que es legal según ellos esta juntucha llamada arcismo no tiene ningún norte ni legítimo ni legal se trata de dirigentes que no pertenecen al MAS y PSP pero que además como todos recordamos han sido impuestos en congresos en los que la policía como no se ha visto ni en dictaduras ha sido un actor principal de estas actividades y no tienen ahora tampoco legalidad puesto que ya hace unos días el propio Tribunal Supremo Electoral les ha dicho que el único responsable de convocar a congresos es la dirección nacional del MAS y PSP por intermedio de su presidente el compañero Evo y también de sus delegados políticos nadie ninguna de estas personas figura en esta convocatoria absolutamente falsa que está queriendo llevar adelante el gobierno instamos por el contrario al ejecutivo a que siga el desafío democrático que ha planteado el hermano Evo que el señor Luis Arce deje de mandar a sus operadores a que hablen y que se pronuncie de una vez de si va a ser o no va a ser candidato y si va a ser pues las puertas están abiertas para dirimir las cosas en cancha mediante el voto de nuestra militancia y ver de esa manera quien va a ser el candidato del MASI-PSP ¿Ahora hay confianza en el TCE? ¿Se va a esperar a qué fecha se va a aprobar? El TCE ciertamente nos merece una serie de susceptibilidades por esto mismo que ha pasado en la OCAE y por otras decisiones que se han venido tomando a lo largo del tiempo sin embargo el norte nuestro siempre ha sido cumplir con la legalidad y en ese sentido el propio órgano electoral nos ha combinado a en un plazo de 25 días emitir una nueva convocatoria eso es lo que se ha hecho porque el MAS ha cumplido siempre la ley y ha sido el primer movimiento político que ha presentado sus estatutos debidamente adecuados a la ley de organizaciones políticas ha sido transparente en sus rendiciones de cuentas nunca hemos tenido una observación en el marco de lo legal con el TCE y esta no va a ser la excepción Ahora ha aparecido el hombre de Guillermo Nacuno dentro de la militancia del movimiento socialismo Nos extraña de sobremanera este nuevo acto mágico vamos a decir del gobierno nacional cuando se denunció que la supuesta líder de la confederación de Bartolinas Guillermina Cuno no tenía militancia en el MAS IPCP sino en una agrupación política llamada TRADEPA la señora esta ni siquiera su cúpula dirigencial dijo absolutamente nada aceptando estos certificados que se mostraron de esta militancia de esta otra señora en otra tienda política el proceso de inscripción el nuevo proceso de inscripción de militantes del MAS IPCP ha fenecido ya el año pasado varios hemos tenido la suerte de esta vez poder registrar nuestros nombres y no había la posibilidad de modificar este registro en cosa de semanas o días como al parecer ha ocurrido con la señora Cuno nosotros ponemos en seria duda este documento si es que es legítimo y si es que no se trata de otro documento falso que presenta el gobierno para justificar sus acciones sigue siendo legal legítimo y constitucional solo que el MAS IPCP es un factor de integración por eso mismo está convocando está en una profunda evaluación donde va a desarrollar el nuevo congreso de la dirección nacional del MAS IPCP no porque en este momento para que para que los traidores para que el gobierno para que la extrema derecha no ponga excusas estamos siendo nuevamente el congreso a la cabeza del hermano Evo Moral Zayma es el único presidente del MAS IPCP y es nuestro único candidato que ha sido proclamado en todos los congresos y empleados de las oraciones matrices como ustedes lo han visto en la coronilla en Cochabamba de la misma manera en el congreso de interculturales nacional en Entre Ríos Cochabamba y de la misma manera en los congresos como ampliados de federaciones regionales en San Julián como también en los últimos ampliados de Cuatro Cañadas a nivel nacional después en los ampliados que se desarrollan en el norte de La Paz como también en el alto de las organizaciones que nunca han tradicionado al proyecto político ni a la Constitución Política del Estado Sin embargo los alcistas han señalado de que esto sería una falta de seriedad por parte de Evo Morales al convocar nuevamente a un congreso Bueno sabemos perfectamente que la extrema derecha más que alcistas son traidores a la Constitución y a las leyes vigentes del país que ellos pueden hablar de cumplimiento de la ley actualmente son protectores de la autoprórroga segundo son los que intervienen ponen su mano negra al órgano judicial como también al órgano electoral pagan a los vocales para que saquen resoluciones contrarias a la Constitución ¿qué pueden opinar ellos? absolutamente nada todo lo que vayan a mencionar o hablar o realizar conferencias de prensas en pleno derecho no tiene validez porque son opiniones fuera de la Constitución Política del Estado ¿hacen la opinión a continuar con el Congreso que se va a realizar en mayo esto y en el alto? ¿sugieren que Evo Morales pueda asumarse a la señora congreso en el alto? el país el pueblo es conocedor a la Constitución desde los años 2009 por Constitución de ahí naciente el Tribunal Supremo Electoral un órgano de Estado naciente del órgano electoral la Ley de Organizaciones Políticas y los Estatutos del MAS IPCP dice claramente el único que puede convocar a un Congreso es la Dirección Nacional MAS IPCP a la cabeza de su único presidente del MAS IPCP escrita en los tribunales electorales en 2017 ¿no habría la manera de sumarse a este nuevo Congreso no va a realizarse? no tiene validez nosotros no opinamos digamos de lo que vayan a hacer porque no tiene validez no podemos perder tiempo en algo que no tiene sentido en algo que no vale nosotros nos enfocamos a la Ley de Organizaciones Políticas a la Ley del Tribunal Supremo Electoral a nuestra Constitución y a nuestros Estatutos Orgánicos del MAS IPCP ¿no? ¿estos dirigentes no cuentan con la legalidad correspondiente del Instituto Político MAS IPCP? bueno el que le da legalidad son los Estatutos Orgánicos del MAS IPCP a todos los militantes como sus dirigentes actuales ahora que se puedan adueñar organizaciones políticas como el como el gobierno que es militante anteriormente de PS1 Lucio de UCS Guillermina de Organización de Militares luego y sucesivamente ¿no? ¿no? entonces nosotros no nos afecta nada de la mente de aquellos que hablan del MAS que no son militantes del MAS IPCP bueno está en evaluación nosotros vamos a cumplir la norma y la ley dentro de la última resolución que ha sacado aunque está fuera de las normas vigentes del país pero para tapar la boca a la extrema derecha y a los mismos vocales porque están fuera de norma vamos a cumplir esa última resolución que han sacado pero también mediante un previo evaluación ¿no? se está evaluando regionalmente departamentalmente como también con los únicos dirigentes de las organizaciones matrices como es Bonciano Santos Juan Enrique Mamani y por otra parte de Bartolinas Aliana de Pando ¿no? por lo tanto nosotros bajo ese cumplimiento vamos a realizar nuestro trabajo para detenerse mayor y por lo tanto esa